¿Por qué no me gustaría que el asesinato y la muerte de mi hijo quede impune en este país? Porque hay muchas cosas que quedan impunes y no se hace justicia. Muchas cosas que quedan impunes y no se hace justicia. Los cuatro son autores porque en la autoría no solo es autor quien ejecuta materialmente la conducta. No solo aquel que dispare a ese autor, sino que existe en este caso un concierto y una distribución de funciones. Confiamos en que en el juicio oral se va a desacreditar lo que primero nos importa a nosotros, que es que Francisco Guayquipán y Gerardo Guayquipán no tuvieron una autoría material. Lo que ocurra después respecto a una participación más indirecta, creemos que tiene que estar de la mano con la complicidad. Lo acorralaron, arrancó, no pudo salir de un lado y le dispararon con un balazo en la cabeza y uno por la espalda que le salió por el pecho. O sea, sí o sí lo mataron. O sea, sí o sí lo mataron. Un juicio esperado por más de tres años y que al fin parece estar llegando a su recta final. Ambas defensas se enfrentarán cara a cara para determinar quién o quiénes son los responsables de dar muerte a Leopoldo Sores. Un joven de 23 años baleado en el estacionamiento del centro de eventos Espacio Don Oscar de Maipú en el año 2016. Hoy los supuestos autores de este crimen serían Brian Millán, Fabio Bravo y los hermanos Francisco y Gerardo Guayquipán. Hijos del exjugador de Colo Colo, Francisco Guayquipán. Por primera vez y en exclusiva para Contigo en la mañana habla el padre de Leopoldo Sores. Este fue el primer equipo profesional que Sebastián debutó como profesional en el fútbol. Y fue con este equipo que actualmente dirigía a Clavito Godoy, que fue una gran persona y siempre lo apoyó mucho. Y aquí debutó él, tenía 21 años. ¿Esta foto la tiene en el límite? Y esta la tengo yo como una gran religión junto con la camiseta, que me la trajo Don Luis Faúnde, dirigente de Santiago Moni, me la trajo para el día de su funeral. Y esta es la camiseta que él jugaba. Él es Leopoldo Sores, padre de Leopoldo pero a quien de cariño lo llamaba Sebastián. Nos cuenta que su hijo fue un futbolista oriundo de la comuna de la Florida. Inició su carrera deportiva en Audax Italiano y tras un paso por Santiago Mornin, su ascenso profesional parecía estar despegando. Había firmado contrato para jugar en el fútbol chino. Su padre nos cuenta que esta pasión venía desde pequeño. Desde los ocho años a él le gustó el fútbol. Lo que primero se levantaba por el fútbol buscando una pelota. No quería ir al colegio porque quería jugar a la pelota. O sea, siempre fue metido y le daba al fútbol. Así lo muestran estas medallas y fotos que guarda Leopoldo como un tesoro en su casa. Jamás pensó que su pequeño fanático del fútbol un 5 de junio de 2016 a sus 23 años dejaría de estar a su lado. El momento en que se enteró de la noticia está clavado en su memoria. La que supo todo eso de un principio fue mi hija mayor. Ella fue la que acudió, llegó a verlo donde estaba, donde lo asesinaron a mi hijo. Ella fue la primera que llegó con mi otro hijo menor. Y a mí me ubicaron después por el celular y todo. Y yo ahí reaccioné y partí y ya estaba en el Instituto Médico Legal. Ese día marcó una, como le dijera yo, que algo que yo no podía creer que fuera así. O sea, no me convencía que fuera así. Que él está desesperado saber si era mi hijo o no era mi hijo porque pensé que era otra persona. Pero como mi hija lloraba y mi mamá era mi hijo. Realmente que le habían disparado en la discoteca. Recuerda que temprano encendió la televisión y se encontró con las primeras informaciones. La noticia empezó a salir temprano en la prensa. Yo empecé a ver la prensa y en ese momento yo lo único que pensé es, chula, mi hijo, o sea, lo mataron o lo asesinaron por algo relacionado con el fútbol. Por una envidia, por algo, porque siempre pensé que era eso. Y por estar relacionado con alguna persona. Entonces yo siempre pensé que de un momento al tiro, ¿por qué era? ¿Por qué lo iban a matar de esa manera? Nos cuenta que el proceso de ir a declarar para él y su familia ha sido difícil. En realidad nosotros estamos siempre en este periodo de tres años viendo cada vez que hay que declarar cómo fue, por qué lo mataron. O sea, siempre está el hecho todo el tiempo recordándolo durante el periodo de los tres años. O sea, todavía no pudimos sanar esa parte de la muerte de él. Porque en realidad ha marcado, o sea, profundo en todo. Ya me sé a mi hijo y a mí como persona o como padre. Conversamos con el nuevo fiscal a cargo del caso Tufit Bufadel para saber por qué esta investigación se ha prolongado tanto y ha sido tan compleja a la vez. Este ha sido un caso que ha durado bastante tiempo porque tuvo una investigación que parte con una develación respecto de uno de los participantes donde él se atribuye la responsabilidad. En este caso, Brian se atribuye que él es el autor material de los disparos y cuenta una dinámica que efectivamente en un primer momento hizo suponer que él había sido la persona que había ejecutado estos disparos. No es normal que una persona concurra a policía de investigaciones, ¿no es cierto? Y confiese un crimen con algún conocimiento de lo hecho. Pero lo antecedente de la investigación, los científicos y los relatos de los testigos nos decían que aquellos elementos que él aportaba en su relato no eran fidedigios. A eso se suma a que Brian luego modifica su relato, refiere que él no es la persona que efectúa los disparos, involucra a los otros co-imputados en estos hechos y se determina, recuerdo a su segundo relato, que aquel sí, efectivamente, es mucho más concordante y coherente con la demás evidencia. El Francisco le dijo a sus papás que había matado a Leopoldo. Sus papás quedaron mal. Debido a esto, nos pusimos a conversar. Ellos decían que no se podía ir preso porque estaba jugando en el colo y lo iban a echar, además de que ellos eran figuras públicas. Ellos trataron de convencerme para que me echara la culpa y yo les decía que no. Pero en un momento me quedé solo con la Mitzi y en ese momento ella empezó a conversar conmigo. Me pidió que me echara la culpa. Me decía que su hijo no podía estar preso. Me dijo que si me echaba la culpa me iban a dar plata. Después de que la Mitzi habló conmigo, accedí. Debido a lo anterior, el papá de Francisco, la Mitzi y el Francisco Chico me fueron a entregar a la policía de investigaciones. Por eso se extiende la formalización en su momento a los otros tres partícipes, en este caso los dos hermanos Hualquipán y Fabio y con ello se logra determinar, a través de una larga investigación que va a culminar con el juicio que vamos a llevar, que efectivamente la prueba científica, la prueba testimonial y el desarrollo de los hechos determinan que necesariamente estas cuatro personas, cada una en una modalidad distinta, participan directamente en el asesinato del señor Solis. La muerte de Leopoldo Sores habría tenido lugar en la comuna de Maipú, específicamente en la discotec Espacio Don Oscar. En estas imágenes conseguidas por el Departamento de Prensa de Televisión se vería el momento en que se habrían generado los hechos. Se estima que cerca de las 2.30 am en la cámara exterior de la discotec capta esta secuencia. El Fiat Bravo color oscuro ingresa al estacionamiento. En el vehículo se mueve Gerardo Hualquipán y Fabio Bravo. Justo atrás ingresa este Chevrolet Aveo color blanco. En su interior, Francisco Hualquipán, de copiloto, y Brian Melián al volante. Esta otra cámara los capta justo antes de entrar. Fíjese bien en sus ropas. Esta será la clave para descubrir quién percuta el arma. De rojo camina Brian Melián, más atrás de chaqueta azulina Fabio Bravo, quien conversa con los dos hermanos Hualquipán vestidos de negro, Gerardo de zapatillas blancas y Francisco con las manos en los bolsillos. Luego de ser revisado por los guardias más atrás, Gerardo de chaqueta negra ingresa. Brian, abrazado del guardia, al parecer recibe las instrucciones para subir al VIP. Justo en ese momento, Leopoldo, captado en esta cámara, se encontraba bailando junto a unos amigos en el VIP. Se alcanza a distinguir un tatuaje en su brazo izquierdo y una polera con la inscripción Armani en su pecho. El hombre de contextura gruesa es Cristian Pinto, amigo de Leopoldo, pero cercano también a la familia de los Hualquipán. En la misma cámara, más atrás, se aprecia a Gerardo Hualquipán y Fabio Bravo ingresando al VIP. En pocos minutos, los amigos de Leopoldo se encuentran compartiendo con Francisco Hualquipán, a quien saludan afectuosamente. A la derecha de Francisco, Leopoldo se mantiene observando la situación. Al mismo grupo se aproximaría Gerardo y Fabio. Se saludan con Leopoldo, quien lo tomaría por el cuello para decirle algo. Quería a Sebastián como para su hermana, cosas así, con lo que me decía él a mí. Este sería el momento en que Leopoldo y Francisco comienzan a discutir. En el registro se aprecia a Gerardo tomando a Leopoldo por el cuello mientras Francisco Hualquipán lo increparía. Aquí los intentan separar. Aparece en la escena un guardia que conversa con Leopoldo Sores. Entre el mar de gente vemos a quien sería Brian Melian, hablando duramente contra Sores. Como se puede ver en las imágenes, Brian es sacado por los guardias del lugar junto a Fabio, Gerardo y Francisco Hualquipán, quienes apuntan a Leopoldo antes de salir. De este hecho habría un lapsus hasta las 4.20 de la madrugada, donde los vehículos regresarían con los cuatro integrantes, dan una vuelta al estacionamiento y quedan en dirección a la salida. Aquí un confuso incidente se genera al interior de la discotec. Una pelea entre mujeres en el VIP se apodera de este lugar. Leopoldo sale en compañía de un amigo. Y en ese momento se encuentra con Brian, Francisco, Gerardo y Fabio. ¿Quiénes se van encima de Leopoldo? Un sujeto corre por el costado izquierdo de la camioneta roja hacia lo que sería un callejón. Es decir, Leopoldo huye porque efectivamente tenía miedo. Él debe haber visto el arma antes de huir. Detrás de él irían cuatro personas más. Se lo perseguía Brian, Gerardo, Francisco y Fabio. Y los que estaban más cerca de él, siempre más cerca, siempre fue Brian y Francisco. Cuando Leopoldo huye de este grupo de personas, de cuatro personas que lo quería agredir, pero huye hacia un callejón sin salida al interior de la discoteca. Finalmente, esta historia terminaría con el sonido de más de un disparo. El registro capta a cuatro personas corriendo desde el callejón hasta sus autos para luego huir. De este hecho han pasado un poco más de tres años. El padre de Leopoldo tiene algunos reparos respecto a cómo se llevó la investigación. Hubieron algunos errores concretos con ellos, ya sea por las investigaciones que se han procesado mal o se han hecho mal algunas diligencias, lo cual ha demorado mucho tiempo porque estamos cumpliendo tres años y todavía no tengo una respuesta y todavía no hay una persona o no hay una persona que diga realmente la fiscalía o los jueces determinaron este tipo de matos, este tipo de... Eso no se ha hecho porque eso no está todavía. Pero sí se hicieron una investigación de las cuales creo que algunas son las importantes que hoy en día se van a dar a conocer y que en algún momento vamos a tener cierta la verdad de lo que realmente ocurrió ese día 5 de junio, que no es una cosa que fue el tuito y le tiraron al aire y llegó un balazo, no. Aquí ya lo esperaron, lo acorralaron, arrancó, no pudo salir de un lado y le dispararon con un balazo en la cabeza y uno por la espalda que le salió por el pecho. O sea, sí o sí lo mataron, lo asesinaron. Pero recordemos que en un punto de la investigación todo el grupo contaría otra versión. Dirían que Leopoldo era quien portaba el arma, que Brian se le habría arrebatado y que habría disparado producto de las amenazas en defensa propia. Pero según el informe de autopsia al Servicio Médico Legal de junio de 2016, el proyectil tiene una dirección establecida de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda lo que difiere de lo indicado por Brian. Pero esta no sería la única inconsistencia en este caso. También lo expresaría esta declaración donde Gerardo Huayquipán describe lo ocurrido en este documento del 1 de diciembre de 2016. ¿Por qué Gerardo ocultaría su participación en la discusión con Leopoldo? Luego, continúa. Posteriormente a esta discusión procedimos a compartir normalmente, sin ningún problema, hasta las 4.15 horas, instancia en la que decidí que era momento de retirarnos de la fiesta. ¿Por qué omitiría el que fueron sacados por los guardias de la discoteca y en otro horario? Todos ellos omiten un antecedente relevante, porque están las cámaras de seguridad. Según el registro, este grupo se habría retirado del lugar aproximadamente una hora para regresar más tarde. ¿Cuál sería el objetivo? Que es lo que se establece desde un punto de vista investigativo, que fue el tiempo que ellos acordaron la forma de vengarse a Leopoldo. Claramente todos sabían que llevaban un arma, por lo tanto no pueden menos que asumir la responsabilidad como grupo del homicidio de Leopoldo. Imágenes de las cámaras de seguridad que hoy son parte esencial de esta investigación, pero que para este padre aún siguen siendo difíciles de ver. Todo ver ese tipo de prueba, de todas esas cosas que hemos visto, y cada vez que la veo, yo solo digo, todos somos papás en algún momento, o sea, en la vida todos nacimos a ser padres, y yo digo, me pongo en la situación de que ver eso te marca y te detiene todo el día pensando de que, pucha, ¿por qué le pasó? O sea, nunca tenía una respuesta de lo que realmente, ¿por qué fue él? Entonces eso siempre está. Yo a lo mejor voy a morir con el tema de que, ¿por qué fue él? No, no, voy a llevarme eso y nunca lo voy a saber. Fuimos a conversar con el abogado de los hermanos Huayquipán para conocer su versión de los hechos. Esto nos comentó. Bueno, lo primero es plantear que nosotros siempre señalamos ante el tribunal y ante la Corte de Apelaciones, también ante el fiscal, que había una persecución que era diferenciada respecto a los hermanos Huayquipán. Acá, esta investigación tiene varias etapas. Tiene una primera etapa donde un co-imputado asume responsabilidad, reconoce que él habría disparado y queda en prisión preventiva y los hermanos Huayquipán quedan como testigos en la cama. Luego, este imputado cambia esta versión, entrega una versión distinta y el fiscal Solí...